Producciones Este tema se llama sal y agua Tema de estreno Cena y Grupo Kixem de Alex Maranjón Tema de estreno Tema de estreno Y nunca no me voy a ver a saber Si me acabas hasta un día Mándame a una invitación Que a nuestro amor te desea Sería nuestro Dios Las promesas que hiciste Que elito se da limón Y el ruto con su mano Nuestro amor se destruyó Sería cuando el frío Se volvió Sería cuando el frío Se volvió Grupo Kixem Música Y el ruto con su mano Nuestro amor se destruyó La promesas que hiciste Que elito se da limón Y el ruto con su mano Nuestro amor se destruyó Sería cuando el frío Se volvió Sería cuando el frío Hijo Más de mi amor 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 Más de mi amor